Ay no. Amor, vení. ¿Qué pasó? Oye, ¿ya te pagaron a vos? Este, sí, ya me pagaron. Bueno, ¿y por qué no me has dado el dinero para ir a comprar el mandado a la comida? Porque pues me he ido a comprar. Ah, es que no me quedo tanto dinero, pero te voy a dar para que compres algo ahí para que hagas comida, que sea lo que te guste, ¿me entiendes? Porque no ando mucho dinero. Este, ten, mira. ¿Y vos crees que con estos voy a comprar comida yo? No, pero yo también tienes tu negocio de helados, entonces pon algo de tu negocio también para que compres, porque es que yo no tengo mucho dinero, ¿verdad? Es que tuve que pagar la seguridad del carro, los teléfonos, la renta, un montón de cosas, y pues vos sabés que a veces necesitas uno dinero, pero hoy si no, nada, nada. No, ve, es que eso no tiene nada que ver que yo trabaje o que yo tenga mi negocio, porque tu responsabilidad es ver por todos los gastos de la casa, porque pues yo trabajo y aún así veo por los quehaceres de la casa, entonces a vos te toca ver por todo, entonces ¿por qué yo tengo que ver cómo ajusto es con este dinero para comprar la comida? Pues este, porque yo no tengo más, entonces si no quieres poner del dinero tuyo de tu negocio, pues mira cómo te lo arreglas con eso y con eso ajustas, porque más dinero no te voy a dar porque no tengo, y aparte pues que vos sabés cómo está la situación ahorita, o compras con eso o no hay nada, no sé, que compran que sean huevos y sopas instantáneas y con eso comemos. Ah, bueno, está bien, si vos querés que yo resuelva también, como vos decís, está bien. Bueno, pues te dejo porque voy a ver un partido de la Champions que va a jugar el Madrid. Ajá, está bien. No tardes en venir ese desgraciado, hartarse, porque partarse sí es bueno. Ay, todavía me falta arreglar esto que compré para el niño. ¿Qué tal? ¿Ya viste de comprar la comida? No, vos, no he venido, ya estoy todavía en la tienda. Pucha, pero mira que está lleno el desgraciado. Viste que fui a ajustarte con el dinero que te daba. Ajá, sí, pero también puse de mi negocio, yo pues yo pagué cada cosa de esas, yo la pagué, porque con lo tuyo, pero en el gaje me gastó. Ah, ok, pucha, entonces el negocio tuyo está rentable, va, porque a según vea usted está yendo bien. Sí, es algo así. Pues imagínate que yo que trabajo en la construcción no hago tanto dinero y vos todo eso que compraste, lo hiciste de lado. No, hombre, de lado no lo hice boca arriba, boca abajo, hasta en cuatro. ¿Vos crees que todo eso lo pagué solo de lado? No, lo pagué en varias posiciones. Quítate de ahí, porque partarte sí es bueno. Quítate de ahí. Ey, ¿cómo que de varias posiciones? Vení para acá, explícame eso porque no entendí. Ey, ey, vení para acá. ¿Qué? ¿Cómo está eso que de varias posiciones hacen cuatro si yo sé que los helados se venden en la calle? Ah, no, papá, usted me dijo que resolviera y yo resolvía. A mí no me esté con papadas. Si entendió, bueno, y si no, hagas el maje.